Hola, la verdad que muy contenta de haber ganado mi primer título profesional. Esto me ayuda a que yo sea motivada, a que siga esforzándome, a que siga trabajando, porque sé que van a venir cosas mejores. Y nada, agradecer a mi familia, a mis entrenadores y auspiciantes que siempre confiaron en mí y a toda la gente que me ha estado siguiendo estos días. Gracias.